Bienvenidos a su canal Reunión Online. En esta oportunidad les traemos el primero de una serie de videos tutoriales para el manejo defensivo de la calculadora HP50G en un nivel básico. Comenzaremos con funciones muy elementales, manejo de teclado, los menús más importantes, pasando por soluciones a ecuaciones, sistemas de ecuaciones, ingresos de texto a la calculadora y otras aplicaciones útiles para estudiantes, profesores y profesionales que utilicen esta herramienta. Antes de comenzar con nuestro curso les indico que los videos van a ser muy puntuales. O sea, cada video va a tratar un tema muy específico para no hacerlo tan largo y que la persona pueda ver el video del tema que le interese. Antes de comenzar por supuesto necesitamos la calculadora. La calculadora yo voy a usar el emulador que es para PC por supuesto para que lo puedan ver o si lo quieres tener también puedes descargarlo de la página hpcalc.org o si quieres que te lo enviemos ya que no pesa mucho, menos de 3 MB. Te puedes suscribir a nuestra página www.runi.com. Con gusto nos escribe a nuestro correo electrónico info.runi.online y te enviamos el comprimido, el cual va a decir emulador calculadora HP4X. De sacas tu carpeta ya sea que lo hayas descargado por tu cuenta o que te lo enviamos. Abre, buscas el archivo emulador 48, ejecutas y despliegas el menú de las calculadoras. Aquí tendremos por supuesto vamos a usar la 50G para nuestro curso de este primer video. Bueno, acompáñenme en este recorrido. Antes de comenzar les quiero dar unas pequeñas indicaciones, un pequeño comentario sobre la calculadora cuando la compras por primera vez y la vas a utilizar nueva te da este mensaje en pantalla. O cuando la guardas y la vas a utilizar ya en otra oportunidad, segunda o segunda oportunidad, después de mucho tiempo, ella normalmente te trae este mensaje en pantalla de la memoria. Esto lo vamos a hablar en otro video más adelante sobre manejo de archivos, programas y almacenamiento de información. Lo que sí les puedo recomendar es que si van a guardar la calculadora, retiran las baterías, dado que las baterías en la calculadora por mucho tiempo se pueden dañar y obviamente dañan también la calculadora. Ya se ha registrado una tasa de mortalidad muy alta de estas HP debido a eso. Por lo pronto vamos a darle no, no hay problema, nos da este mensaje en pantalla y nos trae esta pantalla por defecto. Si la persona ya la ha usado anteriormente, quizás tenga otras opciones aquí en el encabezado header, que es lo que va a tratar este video. En este video hablaremos de qué significa cada símbolo, cada opción que ven acá en el encabezado y cómo cambiarlo. Comenzamos. Aquí, esto que está acá es la medida del ángulo, en este caso está en radianes, veremos las opciones que trae. El x, y, z significa coordenadas rectangulares. Esto es para hexadecimal, que es la base de numérica. Esto es números reales, puede estar en números complejos. Este igual es sumamente importante que le presten atención, dado que cuando cambia aproximado hay personas que a veces no se dan cuenta. Esto es modalidad exacta, ya lo hablaremos. La variable que trae por defecto es la variable x, también se puede cambiar. Y la modalidad algebraica. Hablaremos primero de la modalidad algebraica. La calculadora trae dos modalidades, algebraico o RPN. Si entramos en la tecla de modos, o modos de acá de la calculadora, nos trae estas opciones. En el algebraico, para poder desplegar o cambiar opciones, tienen aquí en este menú, al pie de la pantalla, tienen choose. Y aquí tenemos F2, que justamente el F también tiene sus funciones, como la tecla B, Win, pero él también activa el menú que tengan en pantalla de ese momento. Si le dan F2, él te despliega un box, un mensaje o una pantalla de selección, donde tienen algebraico y RPN. RPN significa notación polaca inversa. Supongamos que la seleccionamos, para poder, para que la selección quede, tienen que darle OK o Enter. Si le dan a ON o CANCEL, que también te saca de las pantallas, no quedará seleccionado. Vamos a darle a Enter, por ejemplo. Y ahora, vean los números que están en el lado izquierdo de la pantalla, y esta modela algebraica ya no está. La notación polaca inversa, se recomienda que la persona la use, si está familiarizada con ella, o la necesita para correr un programa, una aplicación o función de la calculadora. Porque, por ejemplo, si queremos hacer 3 más 8, tienes que colocar primero los operandos, y después la operación, y después le das más. Y es que te da 11. Obviamente, la mayoría de los estudiantes, en muchos países o profesores, no explicamos de esta manera, sino que se explica el operador, el operando, el operador, y luego el otro operando. O sea, 3 más 8, 11. Por lo tanto, esto nada más se deja si la persona sabe usarlo, o sabe manejarlo, o lo necesita. Por lo pronto, esto sí lo vamos a usar más adelante para correr programas y algunas funciones. Pero, por lo pronto, vamos a devolverlo a modalidad algebraica. Aquí le damos a choose, y lo pasamos a modalidad algebraica para poder usar nuestras funciones con mayor comodidad, que es como estamos acostumbrados a trabajar por defecto. Vamos ahora al formato del número estándar. Eso no se encuentra en el encabezado, sino que es para tú hacer los cálculos en pantalla, ya sea en la línea de comandos o en la pila. Si nosotros lo tenemos en modalidad estándar, él me va a dar todos los decimales que pueda en pantalla. Pero si yo le doy a escoger acá, me da 4 opciones. Vamos a hablar de las tres primeras, que son las más populares. Vamos a suponer que ponemos fixed, o el ajustado. Si yo le doy acá, ajustado, ahora me aparece acá al lado una opción para colocar un dígito. En este caso, vamos a suponer que colocamos 3. Esos son los 3 decimales que yo quiero que se ajusten a mi número. Entonces, para ajustar decimales. Vamos a darle a Enter y hacer una pequeña prueba. Supongamos que yo quiero 369 por pi. Para sacar el valor de pi, como no se encuentra en una tecla directa, sino acá en blanco sobre la tecla espacio. Yo le doy a shift izquierdo o blanco. Veo que en pantalla me aparece ya la selección del shift. Y le doy a pi. Y le doy a Enter. No me da el decimal. Porque la calculadora, en este momento, la tengo en modalidad exacta. Vean el igual. Pero vamos a suponer que yo no quiero cambiar esa modalidad, o no sé todavía. Y quiero el decimal. Si puedo, dándole a rojo o shift derecho. Y aquí donde está Enter, arriba, está la opción de pasarlo a valor numérico. Le doy a Enter. Y este ANS es que está tomando la respuesta anterior, el valor anterior. Y al darle a Enter, él me pasa el decimal. Dice 1159.248. Mucho cuidado acá, porque la coma está usada como separadores de mil. O de unidades de mil. Y el punto para decimales. Obviamente esto también se puede cambiar, ya lo veremos. Pero tienen que tener cuidado. Pero supongamos que me voy a moda nuevamente. Yo digo, oye, tres decimales no. Quiero cinco decimales y coloco cinco. Y le doy a Enter. O le doy a OK. Ahora ve que me alarga 2, 4, 7, 6, 9. Ahí están cinco decimales. Perfecto. Pero vamos a hablar de la coma y el punto. Dependiendo del país donde se encuentre, o el profesor, o la materia donde se encuentre. Hay unos que utilizan o permiten usar la coma y el punto de manera indiferente para decimales. O hay personas que no utilizan separadores de mil. Solamente el punto y la coma para decimales. Si no se confunden. De todas maneras, aquí está la opción FM, que es el Fraction Mark. Que él te dice que si quieres usar la coma como separador de decimales y no de unas unidades de mil. Vamos a suponer que lo seleccionamos. Y le damos a Checkmate. Aprovechar el ejemplo que tenemos en pantalla. Como pueden ver, le di a OK. Ahora se cambió. Ahora es 1,159 y el punto es separadores de unidades de mil. Y acá la coma es para decimales. Entonces yo les recomiendo que tengan mucho cuidado porque muchos de mis estudiantes a veces se han confundido. Cuando la cantidad está dudosa entre unidades de mil y decimales. Así que, por favor, déjenlo en una modalidad que ustedes estén seguros que van a usar de manera correcta. Yo por lo pronto la voy a desmarcar, la voy a quitar. Voy a dejar el ajustado en 5, no hay problema. Y pasamos a la mía de ángulo. Si aquí seleccionamos, tenemos tres opciones. Degree, que son los grados sexadecimales. Que es cuando usamos nuevamente el coseno de 30, 45 grados, 70 grados. Ángulos notables o no, pero normalmente son medidas trigonométricas o de vectores o direcciones. Pero son los ángulos tradicionales degree, son grados en inglés. Radianes es cuando normalmente se utiliza para cálculos con pi radian, pi medio, pi tercio o ángulos en radianes que no son exactos. Y este gradianes tienen que tener cuidado porque este gradianes, o sea, esto está en inglés, pues no está en español. Entonces este gradianes grados centesimales, que son unos grados que la escala es 400 grados. No es 360 como la escala que nosotros tenemos tradicionalmente. Entonces, mucho cuidado, normalmente lo que más yo he visto que usamos en ingeniería es degree o radianes. De todas maneras, la otra opción, para quien la tenga que utilizar algún cálculo específico. Vamos a pasarlo a degree, porque estaban radianes ahorita, ¿no? Y le damos OK. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo digo seno, ¿no? De 60 grados, ejemplo, ¿no? 60 grados. Y le doy a Enter. Como ven, me da regis de 3 medios. Me da la expresión exacta, no decimal, dado que lo tengo en modelidad exacta todavía. Y yo quiero compararlo con radianes. Entonces me voy a Mode. Le doy aquí de Choose. Cambio a radianes. Le doy OK dos veces. Seno. Coloco blanco o chifo izquierdo, pi. Y lo divido para 3. Pi tercio, ve qué pasa. Y me da también regis de 3 medios. Pi tercio, entonces, equivale en radianes, equivale a 60 grados en grados hexadecimales. Ahí tienen un pequeño ejemplo de utilizar degree o radianes. Por lo pronto, vamos a cambiarlo a degree para que lo vean en pantalla con otra opción y vean el cambio en el encabezado. Ahora vamos al sistema de coordenadas. Como ven, estas rectangulares tienen polares y esféricas. Vamos a pasarlo a polar un momento para que se vea el cambio en pantalla. Recuerden que aquí es solamente analizar cómo se cambian. Vean que dice R, esto es ángulo, y Z. R, Z, Z o R, Z, Z, como le quieran decir. Para las personas o los entendidos de cambio a coordenadas, saben que cambiar rectangulares a polares, utilizar radio, un ángulo y Z, una altura. Esto se discutirá más adelante en otro video. Y también tienen la opción de coordenadas esféricas para también ese momento si lo van a usar. Por lo pronto lo dejaremos en polar. Estas tres opciones que están aquí abajo, en la stack, yo siempre lo dejo porque él te conserva la última operación en la pila, o de la pila, o de la línea de comando, como ahorita lo hice con los 369 picos, no lo pasé a decimal. Y él te lo dice en inglés, ¿no? Que es como que conservar el último valor para hacer uno. El deshacer es un paso nada más. O sea, no es como el deshacer del Word que uno puede deshacer varias veces o otro programa. Él solamente tiene uno. Y también para la última respuesta en pantalla. Por lo tanto, se recomienda dejarlo. El Key Click es para el sonido del teclado, que explica las teclas y tiene un sonido. Y el Bip es cuando cometes un error, corre un programa o un juego. Pero normalmente yo no lo recomiendo porque el sonido a veces es un poco molesto. Si estás en una prueba o estás practicando, a nadie le gusta que te hagan ruido porque te equivocaste. O sea, a nadie le gusta que te recalquen que te equivocaste. Por lo tanto, yo siempre lo elimino y también ahorras batería. Antes de ir terminando ya este primer video, vamos al menú de CAS en F3. Hay otro menú que nos espera para hablar de dos opciones más, ¿no? Approx y Complex. Ah, bueno, antes que se me olvide. Aquí está la variable independiente X, la cual no voy a cambiar porque es la que trae por defecto. Pueden cambiar a otra si van a utilizar otro tipo de cálculo o operaciones. Y por lo pronto, este menú volveremos en otro video, pero vamos a hablar de estos dos. El Approx. Supongan que yo lo selecciono. Y le doy OK dos veces. Como ven, aquí está. Vean que el igual cambió ahora el símbolo aproximado. Supongamos que yo tengo el Reg3 medio en pantalla. Yo le doy a Enter. Recuerden que él conserva esa última operación en la línea de comando. Ahora pasa la pila. Vean el decimal. 0,01828. Que este decimal les podrá parecer raro, pero es porque es seno de pi tercios. Calculado en degree. Note que arriba cambió la modalidad. Por eso es que no da rey de 3 medios, como lo dió anteriormente, que es 0,866. Entonces, ya de ahora en adelante, todos los cálculos son en decimales. Ahora, ¿qué me favorece? ¿Qué me desfavorece? Más adelante veremos que para hacer operaciones de límite, derivada integral, transformada en la plaza y otro, tiene que estar en modalidad exacta. Si no, modalidad decimales no funciona. Entonces, tendremos que estar constantemente pendientes del encabezado o cambiar esta función. De todas maneras, siempre se lo estaré recordando en su momento. Volvemos a mode, volvemos a CAS. Por último, tenemos la opción de complejo. Supongamos que yo no la tengo seleccionada. Y yo quiero realizar una operación de número complejo. Vamos a poner acá un momento estándar. Vamos a pasar a la modalidad estándar numérica. Le doy OK. Y, ah, bueno, como pueden ver, ¿qué pasó a estándar? Ahora está el decimal completo. Y este E significa por 10 a la menos 2. Esta es notación científica. La cual no mostramos anteriormente, sino que utilizamos solamente estándar y ajustado. Pero también lo pueden poner de notación científica y les da esta expresión. Supongamos que yo digo raíz de 1 menos. Acuérdense que 1 y luego la tecla más menos, raíz de menos 1. Y le doy a Enter. Y él me lo da en esta anotación. 1, 90 grados. Esto lo hablaremos también cuando es notación polar, notación rectangular. Ok, hasta ahora no hay problema. Y aquí está real. Y él me está aceptando el número. Pero supongan que yo les digo 3i. 3i, 3. Para sacar la i minúscula, que es la de número complejo, no i mayúscula. Tiene que ser con alfa para que se active el teclado de letras amarillo que ven acá. Blanco es para que entonces combine y sea minúscula. Y busco la i aquí después de la h. Aquí tengo la i minúscula. Porque si le dan alfa i, aparece mayúscula. Y él toma como 3i. No lo toma como imaginario. Pero en este caso 3, alfa, blanco, i. Ahora sí es un número imaginario. Esa es una diferencia que también hablaremos más adelante. Entonces, le doy a Enter. Él me va a preguntar. ¿Estás interpretando como número complejo o qué es lo que quieres escribir? Yo sí quiero número complejo. Se lo doy así. Pues, él me da el mensaje. Y ahora me da 3, parte real. No, 3, perdón. 3, 90 grados. Que ya es el número o en notación polar. Ya le iba a decir notación rectangular. No está el número polar. Que es 0 en la parte real 3 imaginario. Pero date cuenta que ahora cambió en el encabezado a número complejo. Ahora está C. Pero tú podías cambiarlo. Entonces, ya para la persona que va a utilizar números complejos. Que habrá un video para eso. Ya puede cambiarlo o no. Entonces, yo le doy a Mode. Me voy a Cast. Y veo que él está seleccionado. Él lo hizo por mí. Porque él me lo preguntó. O yo lo puedo hacer antes que él me lo pida. Entonces, por lo pronto ya ustedes saben que pueden venir acá y cambiarlo. O cambiarlo desde la parte cuando él te lo pregunte. Vamos a darle OK. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, por último. El hexadecimal que está acá. Hay personas que nunca lo usan. No lo cambian. Pero hay personas que sí les interesa. Esa es la base numérica. Aquí en la tecla que dice 3. En la tecla 3. Arriba tienen base en rojo. Para activar, por supuesto, las funciones de rojo. Le damos a Shift derecho. Le damos a 3. Y aquí están, como pueden ver. Hexadecimal, decimal, octal o binario. Y está seleccionado, sombreado, hexadecimal. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, octal. Y le doy OK. Como pueden ver, ahora es octal aquí en pantalla. Eso es para las personas o los entendidos. Las personas que van a utilizar esto. Por lo pronto, para mí fue un gran placer indicarles cómo cambiar el encabezado. Perdón que no utilizamos más operaciones. Pero cada video que tengamos, explicaremos a fondo para las operaciones. Por lo pronto, espero sus comentarios aquí en el canal. Dudas mientras esté a mi alcance. Con muchísimo gusto. Recuerden que este es un curso básico. De todas maneras, paciencia para esperar los siguientes videos. Que iremos agregando, subiendo al canal progresivamente. Recuerden que también se pueden suscribir a nuestra página www.runline.com. Donde también tendremos más cursos de derivadas, cálculos, integrales, funciones, límites, etc. Y otras áreas también de interés. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos limpiando la pantalla con shift derecho, rojo, clear. Dejamos el encabezado así variado como lo tenemos. Nos vemos en el próximo video.